Hola, pues hoy quisiera tratar el tema de la intuición que es un tema pues que puede interpretarse de diferentes maneras y pues como casi siempre lo planteo los conceptos que se refieren a pues en algunos momentos se llamó ciencias del hombre o humanidades y bueno en este aspecto si se está hablando de una epistemología y lo que quiero tratar es la intuición que es una forma que llegan a trabajar pues algunas corrientes y principalmente es un tema que han trabajado por los grandes místicos de oriente y pues es algo que se piensa que surge de la glándula pineal y esta glándula se activa por frecuencia se activa por movimiento por energía lo que pasa es que en la adolescencia empieza a calcificarse pues por la mala dieta por no hacer respiraciones profundas por deficiencias en las hormonas y en las glándulas todo el funcionamiento del cuerpo cuando pues está en un nivel de existencia demasiado acelerado cuando pensamos en un método exclusivamente científico en donde pues la razón es la única garantía de que algo es verdadero entonces bueno si nosotros ampliamos nuestro nivel de conocimiento pues se sabe por ejemplo que el cuerpo posee biofotones es decir son como chispas que generan nuestras células y se sabe de estos procesos que son electromagnéticos por algunos investigadores entre ellos fritz albert pop que han pues señalado los campos que genera luz cuando absorbe por ejemplo luz solar por los biofotones se señala que tenemos más conciencia y entonces se atribuye la conciencia a la luz y también se dice que las neuronas se comunican a través de la luz entonces cuando estos canales de comunicación óptica van despertando la pineal pues entonces se tiene intuición lo que pasa es que muchas personas no tienen muy activa la glándula pineal porque decía yo se ha calcificado por los procesos de educación equivocados por una dieta pues también que procesa muchas toxinas o por las dietas de los productos muy procesados bueno en una versión por la carne que se come entonces la pineal se va haciendo dura por así decir ya no tiene movimiento y entonces pues lo único que nos queda son algunas células para pensar y la intuición no es una cuestión de argumentación de razón y de lógica la intuición es un despertar de nuestra pineal que por energía va captando el objeto que quiere conocer y lo bueno es que se puede activar la pineal pues haciendo ejercicios de respiración lo que se entiende por una atención concentrada una atención sostenida y se puede hablar algo así como si se generara un juego un fuego en el interior y a esto por ejemplo platón le llamó el ojo del alma que además dice joaquín bretel que es la manera en que platón pues señalaba que podíamos salir de la caverna o de las sombras y bueno esto también nos lleva a pensar que tiene que ver con esa experiencia de lo divino cuando sentimos que algo superior a la mente a nuestro físico cuando tiene esta capacidad de aprender pues aspectos de una inteligencia infinita o cuando somos capaces de entender cuando el amor es algo así como sobrenatural entonces dice Luis Alberto Lara que la intuición es una resonancia es una vibración y a veces pues se puede decir que las mujeres son más intuitivas porque no han cancelado unas formas de conocimiento que están más allá de la razón la intuición tiene que ver también con la sensibilidad porque las glándulas hacen aflorar la sensibilidad cuando tenemos en nuestro torrente sanguínea más hormonas pues la sensibilidad está floreciendo y esto hace también a la vez que la pineal despierte por eso se llega a entender que las mujeres han sido capaces de desarrollar más la intuición en cambio los hombres tienen que estar controlando los sentimientos no muestran ni atienden a las emociones tampoco atienden su dolor del cuerpo y entonces va atrofiando esta sensibilidad más holística y podemos entonces pues señalar que sí podríamos llegar todos a tener esta luz interna esta vibración más alta que capta fenómenos que no están presentes al a la vista a la vista normal y entonces cuando despertamos la intuición pues es como si tuviéramos biofotones que están captando la realidad con otras herramientas que no son aquellas de la objetividad, la razón y la experimentación en el sentido científico bueno pues este tema es complicado es tratar de él a través de una sensibilidad y pues es también para pensarlo, para reflexionarlo y sobre todo para que cada uno se pregunte bueno que tan sensible soy respeto mi intuición tengo estos chispazos de conciencia que me hacen percibir otras cosas, otra manera de ser y bueno pues siempre les digo ojalá lo pudiéramos dialogar lo podemos pues si quieren me escriben lo comentamos más a fondo o si quedan algunas dosis y bueno gracias